¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Thincoaster y bienvenidos a un vídeo más para Parque Warner. En esta ocasión vamos a ver un vídeo muy, pero que muy curioso. Y sí, el título también es curioso. Vamos a ver un vídeo sobre las curiosidades de Parque Warner. No todas, he visto algunas en internet que están muy, pero que muy interesantes. Así que vamos a ver unas cuantas curiosidades de Parque Warner que muchos de vosotros seguro que no conocíais. Claro, los más entusiastas de parques como yo me diréis, es muy conocida, esta es muy antigua, esto es un clásico. Bueno, pues me parece fantástico ponerlo en los comentarios, pero este vídeo va sobre todo más para la gente un poco más general, que no conoce tanto Parque Warner, que estáis cubriendo este parque con mis vídeos. Pues bueno chicos, en este vídeo vamos a ver unas cuantas curiosidades que te va a decir, anda, pues no lo sabía, o de verdad existía esto. Así que chicos, ponedos cómodos porque hoy, día de domingo, hace buen tiempo, que mejor que ver un vídeo de Theme Coaster sobre Parque Warner. Así que ponedos cómodos porque hoy, en Theme Coaster, curiosidades de Parque Warner. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bien, gente, y bueno, he recopilado hasta un total de 12 curiosidades, la podéis encontrar perfectamente en internet, así que os dejaré el detalle, en detalles, os dejaré el link para que podáis chequear estas cositas que se puede ver perfectamente, ¿vale? Pero bueno, he cogido un listado para que, o sea, las mías son las más importantes, las más interesantes, por así decirlo, pero bueno, en la página web que os dejaré en detalles tenéis muchas más para que podáis chequear todas las que hay. Así que bueno, comenzaremos con un clásico de los clásicos, podremos con que Parque Warner tiene una única atracción que fue construida por una empresa española, ya que la mayoría de empresas que se dedican a construir parques temáticos, atraciones y tal, son, que es todo, manufacturadoras americanas, alemanas, holandesas, pero bueno, en el caso del Parque Warner tenemos un ejemplo que fue construida por una empresa española. Ahora, en este caso hablamos de CineTour, sí, como ya os he dicho en muchos vídeos, CineTour es la única atracción creada o construida por una empresa española, llamada en este caso Martín Atracciones, no sé si sigue abierta esta empresa, ¿no? Ya que hablamos de una construcción que se hizo, pues, hace ya 20 años y pico, así que bueno, a lo mejor sigue abierta o no, pero bueno, es una cosa que merece la pena saber y es que Parque Warner tiene por lo menos una atracción que se puede decir que es de origen español, es decir, Made in Spain, para que nos entendamos. Otra cosa que también quiero comentaros es que, por ejemplo, Costa Express, La Ropehuesos, originalmente no tenía este nombre, es decir, cuando se abrió Parque Warner, allá por el 2002, esta montaña de luz tenía el nombre de Wild Wild West, ¿y por qué tenía este nombre? Pues porque se basaba en la película que hizo Will Smith en los años 90, llamada Wild Wild West, una película que, bueno, yo no la he visto todavía, pero bueno, bastante recomendable, y de hecho, un guiño a esta película es que la banda sonora que acompaña la tematización de Costa Express es la misma banda sonora de la película, así que más o menos le viene al dedillo. Otro dato que también os puedo contar de Costa Express es que es actualmente la atracción más larga de madera de Europa, ojo, la más larga de madera de Europa, y está formada por más de 100.000 tornillos, que se ha ido pronto, 100.000 tornillos. Bueno, otra cosa que también, como muchos sabréis, es que la calle Nueva York, ubicada en Parque Warner, ha sido objeto, ha sido escenario de miles y miles de anuncios. De hecho, la pregunta es, ¿quién nunca ha visto este plano? ¿Quién nunca ha visto este tipo de anuncios con el fondo de Parque Warner? Es más, allá por el año 2005, más o menos, en Euro Junior, no, 2005, no, 2003, 2004, más o menos, en Euro Junior, que era una facción, por así decir, de Eurovisión en aquel momento, se formó un grupo llamado 3 más 2, que a lo mejor lo que somos de los 2.090, más o menos, lo conoceremos, un grupo que, bueno, grabó una de sus canciones en este parque, y de hecho, como podéis ver en este vídeo que os estoy poniendo aquí, es un trozo del videoclip que salió en su momento. Como podéis ver, pues, es muy antiguo, está un solo estatus, de acuerdo con los naranjas originales del parque, no existe Batman, Scooby-Doo existe, pero está, pues, como estaba hace unos años, en fin. Cositas, recuerdos que quedarán en nuestras memorias de Parque Warner. Bien, más cosas que también podemos saber, chicos, por ejemplo, la venganza de Enigma, que tiene tres torres, Mucho de la sorprendencia es que, a lo mejor, el operador que está en la cabina controla las tres torres de golpe, y no, casualmente, la venganza de Enigma funciona con tres torres independientes, es decir, antiguamente, de hecho, la venganza de Enigma se controlaba con tres operadores, no con uno, cada torre tiene su propio control, su propio cuadro de mandos, y luego quiere decir que, a lo mejor, un operador podrá manejar las tres tablas, digamos, de controles, Pero no, cada torre tiene su propia estación de botones, su propio motor, y todo va independiente. Otra cosa que también podríamos saber, que es muy curiosa, es que el antiguo simulador de Batman, donde hoy en día se ubica Batman Gotham City Escape, la película, que es lo que podíamos ver en el simulador, en este caso estaba en español, pero, ojo, también se podía poner en inglés, es decir, hay una copia, que está en internet, que podéis buscarla perfectamente, la tenías en español y en inglés, y bueno, cuando al parque acudían grupos de extranjeros, turistas, que no tenían mucho el español, se les podía poner la misma película, pero en inglés, para que, de algún modo, entendieran, por lo menos, que estaba pasando la atracción. Ya luego, en el parque, la cosa cambia, pero lo que es la atracción en sí, se le podía poner el idioma en inglés, para que, por lo menos, la ambientación no la perdieran. Los coches de Joker, por ejemplo, es un clásico, un modelo de atracción clásico de feria, que son los coches de choque, ¿vale? Ya sabemos todos que son unos coches que se alimentan por corriente eléctrica, y consisten en darse leches con otros coches. La cosa curiosa de esta atracción es que, en este caso, los coches de Joker se alimentan por la corriente que está en el suelo. De hecho, el resto de atracciones que tienen esta semejanza son todos al revés. Es decir, vemos que tenemos una especie de malla por encima, unos cables, y lo que hace es alimentarse de la corriente que se genera en el techo. En el caso de Joker, es justo al revés. Se alimentan todos por la corriente generada en el suelo. De ahí que recomendemos que, si estamos mojados o húmedos, no nos montemos. ¿Por qué? Pues porque el suelo está muy electrificado, y lo que es el agua con la corriente no casa. Otra cosa también muy curiosa es que en Tommy y Jerry, por ejemplo, una relación clásica de Parque Warner y la Montenegro Saporinfantil, por excelencia, como sabemos, recrea una escena típica de un picnic, un picnic con su zonaranja, su plátano, sus hormigas, etc. Pero si echamos la mirada desde arriba, a modo de vista de pájaro, como ven en la foto, vemos que tenemos un tapete. Es decir, el típico tapete que se pone en un picnic para sentarnos y comer. Claro, visto desde el suelo, no nos percatamos de este detalle. Pero visto desde arriba, pues se puede ver perfectamente el tapete que se forma en lo que es el recorrido, el perímetro de la atracción. Bueno, más cosas, chicos. Bueno, esto es un chico también. Bien, el caso del Bosque Encantado, ubicado desde hace por lo menos 4 o 5 años en Rápidos Acme, se ubica ahí porque antiguamente ese espacio estaba habitado para las colas de Rápidos Acme. De hecho, en este vídeo podéis ver que justamente está grabado desde el interior, donde hoy en día se sitúa el pasaje del terror infantil en el Bosque Encantado. Pero antiguamente se usaba como zona de colas para Rápidos Acme. Otra cosa bien muy curiosa de Coster Express, que antes se me ha escapado y lo dejaron en el cintero, es que cuando se genera, o sea, cuando se construye, mejor dicho, una montaña rusa, una atracción nueva, lo primero que se hace, los primeros días, meas semanas, es que se ondean las banderas de los países que están involucrados en ese proyecto. Así, en Coster Express, durante un tiempecito, pudimos ver que ondeaban las banderas de la bandera de la Comunidad de Madrid, la bandera de España, o en este caso, la bandera del país del cual provenía la manufacturadora, la empresa que se encargó de este proyecto. Hoy en día, e incluso en Banco Time City Escape, también pudimos ver durante un tiempo que ondeaban las banderas de los países que se involucraron en el proyecto de Banco Time City Escape. Este me parece muy curioso, porque yo al principio no sabía lo que era, pero luego ya me di cuenta de lo que era, y es, en Río Bravo, antiguamente estaba patrocinada por Fonbella, la famosa marca de agua. Y es más, a día de hoy, se puede escuchar lo que era el anuncio de por sí de Fonbella en aquellos tiempos. Antiguamente se podía ver en las pantallas, hoy en día se puede escuchar, y de hecho, aquí os dejo una muestra. Y bueno, pues este audio podéis encontrar perfectamente en mi vídeo de la música de Río Bravo. No fue fácil grabar, digamos, este jingle, este trozo de audio de buena calidad, ¿vale? Porque Río Bravo tiene muchas colas, tiene mucho público, y además el ruido de fondo de la gente hablando, el agua que se escucha en la cascada, en la zona de carga, pues todo eso complica un poco la grabación. Pero bueno, en este caso, pude grabarlo perfectamente, y aquí va a haber escuchado lo que sería la muestra del anuncio de Fonbella. Otra cosa también muy curiosa, y es que hoy en día se utilizan mucho, se reutilizan, por así decirlo, las colas de atracciones que ya no se usan. Por ejemplo, hasta este año, el pasaje de Freddy Krueger se hacía en las antiguas colas de Hotel Embrujado. Yo estas colas nunca llegué a verlas como tal, pero lo que sí sé es que, bueno, pues se utilizó estas colas que ya no se usaban como pasaje del terror para nosotros. Es el mismo caso de Expediente Warren, que actualmente se hace en lo que eran las antiguas colas de Coster Express, que luego ya pues quedó en una cola exterior, y luego ya en una cola interior, que son unas escaleras, y nos encontramos ya con el carro descarlado tal. Pero antiguamente, donde se hace Expediente Warren, también formaba parte de las colas de Coster Express. Así que hacéis una idea, la gran magnitud que tendrían esas colas en su momento. Y bueno chicos, por lo mejor nada más. En este pequeño vídeo, que bueno, ya os he dicho, he recopilado las 12 que más me gustan a mí. Tendréis en detalles los links para que podáis leer todas las demás. Son muy curiosas, no tienen ningún desperdicio. Y chicos, como siempre digo, cualquier cosa que queréis preguntarme, cosas a sugerirme y tal, tenéis detalles, comentarios, para escribirme lo que queráis. Y chicos, como siempre digo, si vuestra vida no tiene color, ponedle cimil. Ya veis si me recupero, que estoy un poquito jolobado. Hasta el siguiente chicos. Chao.